El nuevo convenio colectivo de limpieza de edificios y locales publicado el pasado 7 de julio refleja una subida salarial del 7% entre los años 2022 y 2024. Fue una negociación que ha sido muy difícil de conseguir. Las empresas no estaban por la labor de hacer una subida salarial acorde a la situación económica que tenemos en la actualidad, con la inflación que tenemos en la actualidad. Pero bueno, finalmente tratamos de conseguir un acuerdo que contentara un poco a todas las partes. Por tanto, las empresas del sector deberán abonar los atrasos correspondientes a sus trabajadores, pudiendo hacerlo de forma fraccionada en seis meses o en una sola nómina. El problema es que muchas de esas empresas, a mes de septiembre, aún no han comenzado a pagarlas. Hay empresas que ya lo están empezando a hacer, pero hay otras, y estamos hablando de empresas grandes que no lo han hecho todavía, se están rezagando un poco a la hora de abonar esos atrasos. Es por ello que desde Comisiones Obreras se ha instado a los negocios del sector a abonar esas cantidades a sus trabajadores. Ahora hemos hecho una nota de prensa, si el mes que viene no han procedido a abonarlo, mandaremos cartita a las empresas, iremos encrechendo de acuerdo a cuando se vayan agotando los plazos. Y a partir de final de año, pues entonces serán los trabajadores, si ellos consideran de manera personal que quieren hacer una reclamación económica de esos atrasos, estarían en su perfecto derecho, y aquí estaría la asesoría jurídica de Comisiones Obreras para prestarles ese servicio. Cabe destacar que de este sector forman parte alrededor de 2.000 trabajadores. Es un sector importante de Ceuta. Sobre el convenio colectivo, el sindicato ha señalado que además de la subida salarial, conlleva un día más de asuntos propios y una subida de las indemnizaciones por incapacidad permanente de 9.000 euros y por fallecimiento de 5.000 euros.